Ha llegado el momento de presentarte este espacio de reflexión en esta mañana, este estudio bíblico. Estudio bíblico que en las últimas semanas nos está llevando al libro de Hechos. Hoy llegamos al capítulo 5. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, Dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo, Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, todos conocemos la historia de Ananías y Safira en Hechos 5. Y nos permite saber que a pesar de la explosión del crecimiento de la iglesia primitiva, tuvieron muchos momentos de debilidad, incluso pecados serios. Este es uno de ellos. Todos podemos confirmar que sus muertes sirven como una advertencia a la iglesia de hoy. Dios tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Eso sí, Dios nos enseña. ¿Estamos nosotros dispuestos a escuchar? En la iglesia hay dos tipos de personas, y es casi imposible distinguirlos desde el exterior. En el exterior, Ananías y Safira se ven como otro miembro de la iglesia, llamado Bernabé, que esto lo podemos ver en Hechos capítulo 4. Bernabé acababa de vender su propiedad y trajo el dinero a los apóstoles. Y para el observador actual, el casual, Ananías y Safira, pues estaban haciendo lo mismo. Pero en el fondo de su corazón, persistía el amor al dinero, el deseo de la alabanza de la gente. Así que ellos conspiraron juntos para presentar una parte de su dinero sin considerar la totalidad del importe. Esto era el polo opuesto a la actitud de Bernabé. ¿Se podría ver similar? Podemos ser capaces de desapercibir este tipo de duplicidad por un tiempo, pero si alguien lo ve de cerca, las mentiras están allí, amenazando con deshacer todo. E incluso si no lo hacen. ¿Qué acontece después? Muy fácil, no podemos escondernos de Dios. Puede ser difícil para nosotros distinguir entre un corazón verdaderamente arrepentido y un farsante experimentado. Pero nada está escondido a Dios. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos como si se estuviese reproduciendo a través de un altavoz o mostrándose en una pantalla. Es por eso que a pesar de engañar a los demás, Ananías y Safira fueron descubiertos. No hay una puerta cerrada o un armario oculto para el Espíritu Santo. Vendrá un día en que todos los secretos se van a proclamar desde las azoteas, como dice Mateo capítulo 10, verso 27. ¿Estamos preparados para esto? Ananías y Safira sabían esto, pero se olvidaron de ello. Llegaron a ser tan consumidos con la alabanza de los demás que se les olvidó al único de cuya alabanza realmente importa. No puedo ver el interior de su corazón para discernir si eres un Bernabé o un Ananías, pero los secretos de su corazón no son secretos de Dios. Al proclamar con tu boca que Jesús es el Señor y vives como si la ley no importa, no se engañe pensando que usted ha engañado con éxito a Dios. Dios no puede ser burlado. No podemos escondernos de Dios. ¿Qué hizo Adán? Cuando pecó a Adán, ¿se escondió? Cuanto más cerca estamos de la gracia, mayor es la ofensa del pecado. No todo el que miente es golpeado de inmediato por su pecado. ¿Por qué lo hicieron Ananías y Safira? En primer lugar, sus muertes, como muchas que vemos en el libro de Hechos, sirven como una señal. Dios toma algo que es verdad en el reino de Dios y lo muestra de manera física. Esto lo vemos con más frecuencia a través de los milagros de sanidad, pero es igualmente cierto de este juicio. Dios no hace esto con todo el mundo que mienta al Espíritu Santo. Pero eso no debe ocultar el hecho de que esta muerte es una imagen de cómo se siente Dios al respecto. Es una visión del futuro juicio de todos los que participan en el corazón de Ananías y Safira. En segundo lugar, Ananías y Safira habían visto la acción del Espíritu Santo tan de cerca que la gravedad del pecado aumentó. Y podemos pensar en esto como el templo. Mientras más cerca se está del lugar santo, más significativo es cada mancha. Estas personas habían visto la misericordia de Dios de primera mano. El nombre de Ananías de hecho significa Dios es misericordioso. Habían sido probablemente testigos de la muerte de Cristo, quién sabe. Y sin embargo, a pesar de ser los destinatarios de una gracia tan grande, la rechazaron por la gloria de los hombres. El temor es parte de la adoración. Como era de esperar, estas muertes dramáticas causaron mucho temor. Lo vemos en Hechos capítulo 5, versos del 5 al 11. Pero podemos estar sorprendidos de ver esto incluso en vista de ello. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Hechos capítulo 5, verso 14. El temor es una parte integral de la adoración. Para los que estamos familiarizados con la idea de un Dios infinitamente amoroso, esto se trata de una realización discordante. Pero el amor de Dios solo tiene sentido cuando se sabe de la magnificencia de su gloria. Cuando tienes una relación personal con Él. Cuando tu vida está relacionada con Él. Cuando más cerca estás de Dios, más ganas tienes de buscarle, más ganas tienes de adorarle. Y es por eso que John Newton, por ejemplo, escribió, Pero tu gracia me enseñó a temer. A medida que el temor a Dios aumenta, también lo hace el sentido de su amor. Porque entendemos mejor de lo que hemos sido salvados. Somos invitados a una relación más estrecha posible con Dios. Pero esa intimidad no debe ocultar la majestad de quien es Dios. El pecado es un asunto muy serio para Dios. Si somos honestos, muchos de nosotros encontramos ofensivas las acciones de Dios. A lo mejor podemos pensar que Dios no es misericordioso. Pero eso solo revela la ignorancia de nuestro pecado y la santidad de Dios. Nos debemos hacer la pregunta, ¿por qué murieron? Muchos nos hemos preguntado eso, ¿no? En cambio debemos preguntarnos, ¿por qué permanecemos con vida? Si Dios es paciente con nosotros y lento para la ira. Pero como dice Sproul, nos olvidamos de que la paciencia de Dios está diseñada para conducirnos al arrepentimiento. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si mi vida diaria fallo a Dios de muchas maneras? ¿Cómo será cuando estemos delante de Dios? En la iglesia primitiva, la unidad entre los creyentes era tan fuerte que se describía como un corazón y un alma. Y lo leímos la semana pasada, Hechos capítulo 4, verso 32. Los miembros de la iglesia se hacían cargo de las necesidades financieras de los que tenían menos recursos. Y no hay indicación de que los apóstoles ordenaron, entre comillas, la venta de propiedades o la colecta de dinero en un solo fondo. Aquí se entiende que fue un acto espontáneo, producto de la presencia del Espíritu Santo. Pero en este nuevo ambiente, el enemigo hace surgir el pecado por medio de un engaño. Hechos 5, del 1 al 4, nos habla de una mentira deliberada. La culpa no cae exclusivamente sobre el hombre o su esposa. Las escrituras indican que ellos participaron en esto juntos. Ninguno podía señalar al otro con el dedo para decirle, tú tienes la culpa. No hay duda que el engaño de ellos fue planeado. La frase, sabiéndolo también su esposa, es la clave. Esto significa que ella conocía todo muy bien. En un momento, dados ellos, se habían puesto de acuerdo en lo que harían. Básicamente, el pecado de Ananías y Safira estaba fundamentado en su deseo de ser reconocidos y en ser importantes, sin pagar el precio. Otros vendían sus propiedades y traían todas sus ganancias a los pies de los apóstoles para formar un fondo común. Ananías y Safira, que querían ser reconocidos por los demás, también vendieron alguna propiedad. La información de Lucas, en el versículo 2, de que se sustrajo del precio, nos alerta al hecho de que estamos viendo los motivos impuros y el egoísmo de esta pareja. Y el Espíritu Santo hace un juicio inmediato. Los cristianos con quienes Ananías y Safira se juntaban eran generosos y eran cariñosos. Daban un gran ejemplo de desinterés, daban todo. Y no se quedaban con nada. Sin embargo, en medio de este hermoso ambiente espiritual, estos dos se atrevieron a hacer el papel de hipócritas. Estas personas fueron necias al creer que su engaño no sería descubierto. Y aquí vemos el juicio bajo la mano de Pedro, que fue rápido. Ananías había permitido que el enemigo invadiera su corazón y lo controlara. La gente a veces usa la expresión, el diablo me hizo hacerlo. Pero esto es una mentira. Satanás puede tratar de forzarnos a hacerlo, pero jamás podrá obligarnos a hacernos nada. Dios no creó, Dios nos creó, como dice la palabra, con ese libre albedrío. Y nosotros tenemos la capacidad para elegir, saber lo que está bien, lo que está mal, que eso seguro que lo sabemos todo, y luego la decisión viene de nuestra parte. ¿Por qué dijo Pedro que Ananías había mentido al Espíritu Santo? Es otra de las preguntas que podemos hacernos en este pasaje. La iglesia, el cuerpo de Cristo que somos nosotros, es el lugar donde el Espíritu de Dios habita. Un pecado contra la iglesia es un pecado contra Dios. Si este pecado no hubiera sido castigado, la iglesia sobre la cual el Espíritu Santo presidía se hubiera debilitado. El versículo 4 deja claro que Ananías y Safira no tenían que entregar todo el dinero de la venta de su propiedad. Ellos podían haber dado cualquier porción o nada. Realmente ellos ni siquiera tenían que venderla. Sin embargo, fingieron que estaban poniéndolo todo en el altar. Y es de suponer que mientras esto estaba ocurriendo, Ananías y su esposa asistían a las reuniones de la iglesia. Se juntaban con los creyentes, comían de la comida que traían los hermanos, disfrutaban del tiempo de alabanza, de oración. Pero ¿qué sucede? Que realmente estaban realizando el plan. Tuvieron que cerrar su corazón al Espíritu Santo. Tuvieron que endurecer su conciencia. El relato de su pecado es una advertencia a la iglesia de todas las edades y todas las iglesias que están ahora mismo en todo el mundo. Hechos 5, versículos del 5 en adelante, dice Ya nos presentan como se castiga el engaño. Las últimas palabras que Ananías escuchó antes de morir fueron No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Esa era la última acusación que le esperaba oír en una iglesia. Sin embargo, esto enfatiza nuestra responsabilidad de guardar nuestra vida pura. No podemos depender de la espiritualidad de otros para cubrir nuestro pecado. Pedro no le dijo a Ananías que iba a morir. Él simplemente anunció el terrible pecado que Ananías había cometido. El juicio vino de parte del Espíritu Santo. Después varios jóvenes de la iglesia envolvieron su cuerpo y lo llevaron al cementerio. Nos habla también de la misma pena para su cómplice. Dice que tres horas más tarde apareció su esposa Safira y sin saber lo que había ocurrido, Ananías, pues, otro juicio vino de parte de Dios y murió Safira. El Espíritu Santo también le reveló a Pedro que Safira iba a morir. Ella era también culpable como su esposo. Ellos habían convenido en tentar al Espíritu del Señor. Y los jóvenes que habían enterrado a Ananías estaban de pie en la puerta, prontos para repetir lo que habían hecho tres horas antes. El anuncio de Pedro no vino de su propia mente. Fue el veredicto y juicio del Espíritu Santo. Y seguramente tú te preguntas, pero si tenemos un Dios misericordioso, ¿por qué no actuó con misericordia con Ananías y Safira? ¿Por qué trató Dios tan severamente con este engaño? La iglesia estaba poniendo sus cimientos y Dios en su sabiduría vio que si este tipo de hipocresía no fuera castigado sería como una infección que iba a contagiar a todo el cuerpo de Cristo. Otra de las preguntas que te puedes hacer es por qué es que Dios no siempre trata tan rápidamente con los cristianos cuando pecan. Si Dios tratara tan severamente a todos los que merecemos ser castigados, la gente le serviría, pero no por amor, sino porque temería no hacerlo. Tendríamos una iglesia llena de gente intimidada. Si Él siempre respondiera al pecado en la iglesia con un castigo rápido y público, pronto existiría una atmósfera tensa, una atmósfera de miedo, en vez de ser una atmósfera de gozo y de libertad en el espíritu. Si Dios tratara tan severamente a todos los que merecen ser castigados, la gente le serviría por miedo. Los efectos de este juicio repentino se ven en el versículo 11 y todos los que oyeron estas cosas también fueron afectados. El juicio de Dios sobre Ananías y Safira había producido un temor que hizo que toda la comunidad mirara a la iglesia con temor y respeto. El ambiente que predominaba durante este tiempo guardó a la iglesia de personas que buscaban unirse a ellos solo por la notoriedad, por el ser reconocidos. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Hechos 5.13 Ananías y Safira estaban dispuestos a practicar el engaño para ser vistos con aprecio por los miembros de la iglesia. Y esta pareja permitió que la avaricia entrara en su corazón. Se habían propuesto a no hacer el mismo tipo de compromiso financiero que hicieron los demás. Cuidado, tenemos que tener cuidado porque el enemigo Satanás ciga nuestras mentes y las ciga para que él las controle. Aun cuando su pecado no sea descubierto en esta tierra tendrán que enfrentarlo en la eternidad. En el huerto, todos sabemos la historia del Edén, Satanás le dijo a Dan y a Eva que ellos no serían castigados por su desobediencia. Y hoy él promueve la misma mentira. Pero qué bueno que podamos conocer de cerca a Dios, tener una relación personal con Él, como te he dicho, y que podamos evitar que el enemigo maquine nuestra mente. Es el espacio de reflexión que te ofrecemos en esta mañana sobre Ananías y Safira. Un espacio que te hace meditar y hacerte muchas preguntas. Hechos 5, Ananías y Safira. Es el espacio que te presentamos en este día. Un espacio que podrás escuchar en iVoox, en Radio Solidaria y también en el canal de YouTube 30 más 30 Radio. Puedes dejarnos tus comentarios, tus preguntas, sugerencias a través del WhatsApp o a través de las redes sociales. Un espacio que podrás escuchar en iVoox,